Te hablé sin que me oyeras y todavía no duras Por dentro de mí me duele Saber que me olvidas de pensar Que en mi desprecio me dejó de ti Y sin embargo si ya unía mi existencia Y sin vivo cien años, cien años pienso en ti Me duele hasta la vida Saber que me olvidas de pensar Que en mi desprecio me dejó de ti Y sin embargo si ya unido a mi